Lunes 11 de marzo, faltaban 20 minutos para las 7 de la noche. En Magdalena, dos trabajadores de la constructora Sanchar Bell trabajaban con normalidad, mientras afuera un agente de seguridad cuidaba el lugar. De repente, todo cambió en un instante. Ingresa un hombre con gorro azul y un polo de mangas largas. Intenta cubrir el arma de fuego con la que apunta al primer trabajador y le quita el celular y la laptop. Detrás de él ingresa otro hombre, armado, quien retiene al guardián del lugar, de polo gris. Ambos delincuentes les quitan a los trabajadores todas sus cosas de valor, mientras dejan en una silla al vigilante que lleva también una gorra y lentes. Los hacen ingresar a otro ambiente y se produce un forcejeo. El vigilante, quien sería un policía de civil, saca su arma y empieza a disparar. Una, dos y hasta tres veces. El primer disparo hiere a uno de los delincuentes en el brazo derecho. Vamos a revisar primero. Primero vamos a revisar, está con fierro. Cuando el delincuente estuvo en manos de los policías de la comisaría de Magdalena, los agentes se percataron que no se trataba de un raquetero más, pues llevaba puesto un chaleco activalas. Fuimos en busca de respuestas al lugar de los hechos, pero se negaron a declarar. No sintió disparos, nada. Fue en la tarde, como a esta hora más o menos. No, no, no sabe nada, no se enteró. Según información policial, este no sería un asalto al paso. Obedecería al hecho de haberse negado a pagar un cupo a extorsionadores que habrían enviado a estos dos sujetos con chalecos antibalas y armas de fuego a cumplir con las amenazas. El Departamento de Investigación de Delitos tiene el caso en Magdalena.